¿Recuerdas a este personaje? Claramente todos recordamos a este maravilloso personaje animado que es el Rey Julian ¿Y qué animal se trata en la vida real? Pues básicamente se trata de un lémur de cola anillada Así es que el día de hoy hablaremos sobre los lémures de cola anillada Primero, su nombre científico es Lemur Kata y provienen obviamente de la isla de Madagascar La palabra lemur proviene del latín y significa espíritu maligno de los muertos En los lémures de cola anillada, las hembras son las que mandan Al contrario de muchísimas otras especies, las hembras son las que mandan en los grupos de lémures Son organizados por familias donde las hembras son las que dirigen los clanes Son las primeras que van a comer y son las que marcan los territorios ¿Y de qué se alimentan estos lémures de cola anillada? Bueno pues básicamente